Música Muy buenas, estamos aquí mi Lola y yo hablando y hemos pensado, me llega la conclusión de que primero, hace mucho que no grabamos un vídeo por Youtube y es que estamos muy liadas preparando una colección toda una colección vintage con falas, vestidos y cosas muy chulas mira, ella lleva, os voy a enseñar una cosa ¿Veis esta falda globo que lleva? Bueno, pues esta falda globo es una de las piezas de la colección en realidad la colección es una colección bastante exclusiva es decir, que de cada prenda se harán una o dos piezas porque son prototipos es decir, se van a vender como tal se van a vender modelos con tallas diferentes mirad, tenemos un montón de faldas ya en diferentes telas ¿Veis? incluso tenemos muchas más telas pero, la idea es hacer un prototipo de cada talla y que luego, la gente que le guste pues se puede hacer su falda bueno, o el vestido o lo que sea con un catálogo de telas que estamos preparando y que va a ser muy, muy, muy guay eso por un lado porque claro, preparar una colección completa pues da mucho trabajo y me impide un poquillo estar tan cerca de vosotros y de vosotras como me gustaría lo segundo que estábamos hablando aquí y ello es nos vamos a hacer una falda la falda twist de la colección y nos la vamos a hacer para probar unas telas nuevas hemos conocido una tienda que se llama la tela tienda y hemos pedido unas lonetas que tienen para hacer faldas porque otra de las cosas que caracteriza a la colección es que las telas son un poquillo diferentes son unas telas estampadas son llamativas bueno, dependiendo del tipo de prenda y que yo creo que quedarán muy, muy chulas entre tanto y evidentemente para probar uno de esos prototipos en mí pues estamos intentando no le llevo elegir la tela como no nos decidimos os queremos pedir ayuda tenemos esta loneta azul precioso que tiene, ¿veis? pajaritas las lonetas la verdad es que están guays para este tipo de faldas porque le dan le dan cuerpo pero no mucho y bueno quiere decir se le mantiene bien si le metemos por debajo un cancan o algo así para darle vuelo queda muy chula bueno, esta es una y esta es otra loneta de algodón que es verdad que tradicionalmente se utilizaban para temas de decoración y todo eso pero que lo mismo también queda guay ¿no? para una falda circular en fin no sé me gustaría que me ayudarais o pajaritas o estampado de flores a ver cuál os gusta más para hacer el prototipo de esta falda twist entre tanto ya vamos a rematar ella y yo las faldas globo paloncino que se van a llamar y además queríamos daros unas pistas por si os apetece haceros una falda de capa es una falda es un patrón de falda que yo he hecho un montón lo dejo en la bio del instagram y os queríamos decir dos cosas una lo que hay que hacer que es medir el contorno de la cintura se mide el contorno de la cintura y se saca el radio para sacar el radio de la circunferencia se tiene que dividir entre 6,28 bien una vez que tenemos nuestro contorno de cintura dividido entre 6,28 vamos a coger nuestra tela vamos a suponer que sea esta evidentemente mínimo uno y medio pero bueno para que lo veáis lo vamos a doblar por la mitad veis y otra vez por la mitad tiene que ser un cuadrado vale bien aquí de aquí a aquí aplicamos lo que nos da de radio por aquí también y medimos el largo importante lo de doblarlo así y luego abrir solamente por uno de estos lados y nada más opiniones por favor y el patrón y el patrón a la falda de capa en el insta nos vemos pronto os lo prometo lo que nos da vamos a ver vamos a ver